La persona que ven al lado mío en estos momentos es mi colega Neuza Pérez, que está en la Berlinales, porque por supuesto queremos hablar contigo sobre todas las películas latinoamericanas que se están mostrando en esta edición 2017. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La sección oficial de la Berlinales se presentó con una película brasileña. Joaquim, ¿qué me puedes contar? Pues esta película del director Marcelo Gómez narra el primer intento de independencia de Brasil, del Reino de Portugal, y se centra en la figura de Joaquim, más conocido como Tiradentes, que es quien lideró este movimiento. El director quería mostrar no solo el héroe que es considerado en Brasil, sino también las partes más oscuras de este personaje. Le quería mostrar como una persona normal, con sus errores. Y con la película Joaquim también quería poner el foco en la dureza del colonialismo y ha criticado el colonialismo, no solo el de Portugal, sino el de cualquier país. El director Marcelo Gómez ha hablado con los periodistas después de mostrar la película aquí en la Berlinales, y ha dicho que cuando él empezó a documentarse para escribir esta película, se dio cuenta que muchas de las desigualdades que existen hoy en día en Brasil tienen su origen en el colonialismo. En este encuentro con periodistas, el director también ha aprovechado para leer un comunicado, una carta redactada por diferentes directores y productores brasileños, en el que han querido denunciar lo que consideran un gobierno ilegítimo en Brasil, y han dicho que el arte y la cultura tienen que servir para mostrar la pluralidad y la diversidad del país. Muy política está Berlinales en esta edición. ¿Qué otras producciones neos hispanas destacarías? Pues también destacamos un documental que se exhibe en la sección de fórum. La sección fórum siempre recoge las películas o los documentales más experimentales. Y hay una producción mexicana y chilena que se llama Casa Roswell, que es de la directora Camila José Donoso, en la que se muestra un centro cultural, un bar, donde se reúnen personas transvestidas. Y esta película opta al Terry Award, que es un premio de otra, que no es de la selección oficial, que es de la Berlinales también, que acostumbra a premiar siempre películas con una temática transexual o homosexual. Y también hay dos producciones españolas que queremos destacar. Una de ellas es una película que se llama El bar de Alex de la Iglesia, un thriller psicológico, y un documental que se llama Política, manual de instrucciones, de Fernando León de Aranoa, que se centra en el movimiento social 15M y en el partido político que surgió a través de ese movimiento, Podemos. Y tenemos que decir que en ese documental aparecen distintos líderes políticos mundiales, entre los que se encuentra también el expresidente de Uruguay, José Mujica. Neuza Pérez, muchísimas gracias desde la Berlinales. Aquí la viene a ella.